En esta oportunidad nos encontramos en la cuarta región, región de Coquimbo, específicamente en la comuna de Salamanca. Queremos llevarla a ustedes a través de Teletrack Televisión Rodeo Oficial, organizado por el Club Salamanca, aquí en esta hermosa medialuna de Salamanca, amigos míos. Por eso los invito, póngase cómodos, porque vamos desde este minuto a disfrutar de la gente, de los premiados, como también vamos a apreciar y discutir nosotros y la familia Corralera, el tercer y cuarto animal de la serie de campeones. Porque aquí comienza Más Rodeo Pasión Chilena. Ya volvemos con Más Rodeo. Ahorro para tu empresa sin perder seguridad. Control a la medida de tu negocio. Punto a punto controlando la eficiencia de tus procesos. Protege lo que más te gusta. Hablemos de tus necesidades y de nuestras soluciones. Disfruta tu pasión sin perder seguridad. Porque queremos hacer tu vida más simple. Wicestrack, en tu negocio vamos juntos. Ciper Repuestos Limitada, empresa líder en la venta de repuestos automotrices con más de 30 años en el mercado. Ofrece a sus clientes productos de la mejor calidad en las marcas más importantes en Chile. Nissan, Chevrolet, Toyota, Suzuki, Kia, Hyundai, entre otras. También está presente en regiones Puerto Montt, Chillán y Rancagua. También puede cotizar y comprar vía internet al correo ventas arroba ciper.cl. Visítenos en nuestra página www.ciper.cl. Talabartería El Carpincho. Especialidad en monturas corraleras, vestuario y todo tipo de aperos, reparación y arreglos en general. Visítenos en nuestros locales San Martín 115 Buin, Terminal de buses Local 6 San Fernando y Avenida Manso 592 Melipilla. Talabartería El Carpincho. Conservando la esencia del trabajo artesanal. Masin Limitada, una empresa metal mecánica con más de 25 años de experiencia, desarrollando ingeniería de alta precesión en procesos de recuperación, mantención y fabricación de componentes de maquinaria pesada, aplicadas en las distintas áreas mineras y sectores industriales del país. Masin se desarrolla creándose como soporte e instrumento técnico y logístico productivo para satisfacer las necesidades de urgencia y desarrollo de nuestros clientes. Contando para esto con profesionales y equipos técnicos preparados para enfrentar desafíos. Visítenos en www.masin.cl Carnes RB, una empresa familiar que por más de 62 años ha entregado calidad a todos los chilenos. Carnes RB lo espera para atenderlo en sus 7 puntos de venta, en donde obtendrá los mejores precios y una insuperable atención. Carnes RB, del productor al consumidor. Repuestos Zúñiga, todo lo que su vehículo necesita. Baterías, amortiguadores, lubricantes, neumáticos y una gran variedad de accesorios. Repuestos de las más importantes marcas como Nissan, Chevrolet, Daiwo, Hyundai, Toyota, Kia y Samsung. Si menciona más rodeo, obtendrá un importante descuento. Contáctenos al teléfono 22-64-472-48 Salvador Gutiérrez, 7319 Cerro Navia, www.repuestoszúniga.cl Empresa de transporte Varmont, líder en el servicio de carga terrestre con rutas en todo el sur de Chile y ahora también la zona norte, salidas diarias desde y hacia Santiago e interciudades. Contamos con oficinas y bodegas propias en todos los puntos de llegada de Iquique a Castro. Ahora Varmont, presente en la zona norte, rutas diarias a Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó, La Serena y Coquimbo. Varmont ofrece modalidad de envíos normal y express, con retiro y entrega en domicilio. Contáctenos en clientes arroba varmont.cl, fono 02-285-45022, www.varmont.cl. En Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. La ciudad de Salamanca fue fundada el 29 de noviembre del año 1844 por el gobernador interino de Illapel, don Joaquín de Ceballos, por acuerdo de la Junta de Hospitales de Santiago en los terrenos de la hacienda Choapa a esa fecha de propiedad de la beneficencia. La hacienda había sido propiedad de doña Matilde de Salamanca, cuyos bienes por disposición testamentaria pasaron a ser inicialmente administrados por la iglesia en el año 1802. Y luego, por decreto del director supremo, don Bernardo O'Higgins, de fecha 1 de septiembre del año 1821, entregados a la beneficencia pública. Con la presencia de las autoridades de la comuna de Salamanca, con tonadas, cuecas, un ambiente festivo, se dio inicio a la inauguración de las nuevas dependencias del Casino Plus de Rodeo Chileno Salamanca, centro de eventos y reuniones de la comuna que fue remodelado en el marco del programa colaborativo público-privado Viva Salamanca, que están implementando en la comuna la Municipalidad de Salamanca y la minera Los Pelambres. Además, se afectó un reconocimiento a los más destacados a la temporada 2015-2016 del Club de Huesos y Rodeos Salamanca. La verdad que, ¿qué le puedo decir? Emocionadísimo. Es fruto de un trabajo de largos años, presidiendo esta directiva y que ahora se ve reflejado con la inauguración de nuestra nueva casa. Y quiero, digamos, también expresar mi agradecimiento a todos, a mis antepasados, dirigentes, mujeres, hombres que han luchado por el rodeo, ya que nosotros actualmente tenemos 60 años como Club de Huesos y esta es la culminación de un largo periodo que se ve ahora reflejado en esta hermosa fiesta de todos los salamanquinos. Y reitero, nosotros mantenemos la tradición, queremos nuestro caballo, queremos la naturaleza y cultivamos la cultura. ¿Qué se siente hacer la primera obra del programa Viva Salamanca que se inaugura? Además, es más contento porque la verdad que es una serie de obras que están dentro del programa Viva Salamanca y culminará nosotros primero nuestra obra de tantas otras que hay, que todas son muy hermosas, muy importantes también, pero contento porque sacamos, digamos, un tiempo récord en nuestro proyecto. Bien, muchas gracias, primero que nada, agradecerle a ustedes la presencia en nuestra comuna y la verdad que el rodeo significa muchas cosas y por eso la importancia de poder inaugurar este casino. En nuestra comuna el rodeo es un punto de encuentro, es más que los animales adentro de la piñadero, esto tiene que ver con una cultura, una forma de vida, con relacionarse, con encontrarse, no solo los deportistas que están al interior de la medialuna, sino que sus familias, sus amigos. Y el casino ha sido parte de la historia de Salamanca, desde el rodeo, desde un montón de actividades que se hacen, así que tiene un significado que va más allá del montón de fierro y cemento, digo yo que allá adentro, tiene mucha emoción, mucho sentimiento y para los salamanquinos algo tremendamente importante. Es acercar el deporte nacional al pueblo, es como decía recién un punto de encuentro, una actividad de la que tenemos que sentirnos absolutamente orgullosos, especialmente en estos tiempos, es una actividad que tenemos que fortalecerla, una actividad que tenemos que promocionarla, es una actividad que tenemos que desarrollarla, porque a veces puede existir algún prejuicio, normalmente viene de gente que no conoce la actividad del rodeo y lo peor que hay es cuando se comienzan a ver las cosas desde los prejuicios, al contrario, yo sin ser hombre de a caballo me siento muy contento, me gusta el mundo del rodeo porque nos encontramos, nos conocemos, nos reímos, compartimos, festejamos y eso es lo lindo del rodeo, esto es más que el apiñadero, eso claro, es el corazón del rodeo, el apiñadero, la tajá, es el corazón del rodeo, pero toda esta, la fiesta guasa es lo importante. ¿El municipio está con el rodeo, está con nuestras tradiciones? Bueno, claro que sí, a nosotros mucho, por ejemplo, no solo en este casino, hoy día tenemos compromiso de construcción de una medialuna en Tranquilla, estamos trabajando con un casino para mejorar la medialuna de Chillapín, también tenemos un compromiso con el club de rodeo del Tambo, que también quieren ahora mejorar su casino y la medialuna, normalmente le entregamos subvenciones, hacemos trabajo en conjunto en otro tipo de actividades, así que el rodeo está con la comuna de Salamanca y nosotros como municipio nos interesa apoyarlos con acciones concretas, promocionamos, subvencionamos y apoyamos quienes van a cualquier actividad de rodeo fuera de la comuna, porque sabemos que es un deporte también que tiene harto esfuerzo económico para quienes lo practican y que lo hacen con mucho cariño ellos, y en todo lo que podamos apoyar nosotros al rodeo, y lo hacemos con orgullo y nos atrevemos a decirlo, porque esto es una actividad de la cual nosotros nos tenemos que sentir muy orgullosos. ¿Tenemos recinto y tenemos autoridad que nos apoya? Bueno, tenemos el recinto, lo principal, tenemos nuestros hombres guasos y tenemos que soñar y aspirar, sonar, clasificatorio, llegar a un clasificatorio, para nosotros yo creo que, además recuerden el club de rodeo de Salamanca es más antiguo incluso que la Federación de Rodeo Chile, entonces creo que nos hemos ganado el derecho a entregarle un clasificatorio a Chile. Cuéntenos, ¿cómo ha visto este rodeo? Se ha visto bien, he ganado muy complicado, pero relativamente bueno. ¿Premiaron en qué serie? Lo ganamos en la serie de criadero. ¿Series de criadero? ¿Qué criadero amigo? Flores del Campo. Flores del Campo. Oiga, ¿con quién está corriendo? Con mi compañero Lázaro Flores. Lázaro Flores. Bueno, la verdad que felicitarlo, linda medialuna, lento recinto, así que hay que ponerse las tolas del campeón. Hay que hacer el empeño, lo que Dios quiera, ¿no? Oiga, un saludo a la familia. Sí, para mi señora, al repartón, a todo el general, que la huella que tenemos, todo acá. Cuéntenos, ¿cómo ha visto este rodeo acá en Salamanca? Bueno, son rodeos como son en el norte, yo creo que es un rodeo difícil, de ganado bien difícil, ¿ya? Pero es como, sabemos lo que venimos, entonces, el norte es así y así, hay que correrlo, ¿no? ¿Cuántas collaras metimos a la serie de campeones ahora? Bueno, gracias a Dios, premiamos las tres collaras, venimos las yegua, los potros y los caballos. Perfecto, ¿con quién corre, don José Luis? Lo corro con Juan Galdame. Con don Juan Galdame, ¿alguna pretensión, alguna collera que le falte puntaje, requisito? Bueno, tenemos las colleras de yegua, que tienen 10, pero esa es de mi hijo, como es especial, tuve que venir con Juan Galdame en esa collera, se me puede llegar, si se da la suerte la cosa hasta el segundo, para que no se le asigne Juan Galdame. Y en los potros en los que estemos necesitamos puntos. Perfecto, la verdad que más rodeos los felicita, que le vaya bien en esta serie de campeones, y en una de esas, nos suena la flauta como ellos los viejos por ahí. Bueno, ojalá Dios quiera, y los felicito a ustedes por estar apoyando el rodeo. Oiga, un saludo a su familia. Muy bueno, a toda mi familia, un saludo, que los apoyen esto, y a ustedes. ¿Con quién andas corriendo en este rodeo? Con don Fabián Orellana. Don Fabián Orellana. Oye, cuéntanos, ¿en qué serie premiaron? En la serie caballo. Serie caballo. Y de tu familia, ¿quién es corralero, todos? Todos. Mi papá, mi tata, casi todos, mi tío, todo. Oye, y cuéntanos un poco, ¿de chico te gustó el rodeo, te gustaron los caballos? Sí, me gustaron desde chico. ¿Y tienes caballos tú propios? Sí, pues de mi papá. ¿Cómo se llama? Jorge Oliva también. No, el caballo. Este, Filo. Filo. Ya, correcto. Y cuéntanos un poco, ¿cómo has visto el rodeo, te ha gustado? Sí, me gusta. Bien, pues, amigo mío. La verdad que le enviamos un gran saludo a tu familia. Te felicitamos por este deporte, este amor por los caballos, por las tradiciones. Y que le vaya bien el hacer campeón en una de esas, ¿cómo sabes? No sé, ahí tenemos que ver. Saluda a tu familia. Sí. Ya volvemos con más rodeo. Ahorro para tu empresa sin perder seguridad. Control a la medida de tu negocio. Punto a punto controlando la eficiencia de tus procesos. Protege lo que más te gusta. Hablemos de tus necesidades y de nuestras soluciones. Disfruta tu pasión sin perder seguridad. Porque queremos hacer tu vida más simple. WiseTrak. En tu negocio vamos juntos. Zyper Repuestos Limitada. Empresa líder en la venta de repuestos automotrices con más de 30 años en el mercado. Ofrece a sus clientes productos de la mejor calidad en las marcas más importantes en Chile. Nissan, Chevrolet, Toyota, Suzuki, Kia, Hyundai, entre otras. También está presente en regiones Puerto Montt, Chillán y Rancagua. También puede cotizar y comprar vía internet al correo ventas arroba zyper.cl. Visítenos en nuestra página www.zyper.cl. Entérate de toda la actualidad de la equitación chilena a través de Punto Ecuestre. Una completa revisión a esta tradicional disciplina con notas a sus protagonistas y el resumen de los más importantes torneos. Martes, Punto Ecuestre, lo mejor de la equitación chilena. Talabartería, El Carpincho. Especialidad en monturas corraleras, vestuario y todo tipo de aperos, reparación y arreglos en general. Visítenos en nuestros locales San Martín 115 Buin, Terminal de buses Local 6 San Fernando y Avenida Manso 592 Melipilla. Talabartería, El Carpincho. Más inlimitada, una empresa metalmecánica con más de 25 años de experiencia desarrollando ingeniería de alta precesión en procesos de recuperación, mantención y fabricación de componentes de maquinaria pesada aplicadas en las distintas áreas mineras y sectores industriales del país. Más inlimitada, se desarrolla creándose como soporte e instrumento técnico y logístico productivo para satisfacer las necesidades de urgencia y desarrollo de nuestros clientes. Contando para esto con profesionales y equipos técnicos preparados para enfrentar desafíos. Visítenos en www.masin.cl CarnesRB CarnesRB, una empresa familiar que por más de 62 años ha entregado calidad a todos los chilenos. CarnesRB lo espera para atenderlo en sus 7 puntos de venta, en donde obtendrá los mejores precios y una insuperable atención. CarnesRB, del productor al consumidor. Repuestos Zúñiga Todo lo que su vehículo necesita. Baterías, amortiguadores, lubricantes, neumáticos y una gran variedad de accesorios. Repuestos de las más importantes marcas como Nissan, Chevrolet, Daiwo, Hyundai, Toyota, Kia y Samsung. Si menciona más rodeo, obtendrá un importante descuento. Contáctenos al teléfono 2264-47248 Salvador Gutiérrez, 7319 Cerro Navia, www.repuestoszúniga.cl Empresa de transporte Varmont Líder en el servicio de carga terrestre con rutas en todo el sur de Chile Y ahora también la zona norte Salidas diarias desde y hacia Santiago e interciudades Contamos con oficinas y bodegas propias en todos los puntos de llegada de Iquique a Castro Ahora Varmont, presente en la zona norte Rutas diarias a Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó, La Serena y Coquimbo Varmont ofrece modalidad de envíos normal y express con retiro y entrega en domicilio Contáctenos en clientes arroba varmont.cl Fono 02-285-45022 www.varmont.cl En Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso Estamos ya en la serie de campeones por comenzar el tercer animal rodeo oficial del Cruz Salamanca Aquí en la cuarta región de la región de Coquimbo Vamos inmediatamente con el sello de raza Juraron don Eugenio Hermosillo y don Matías Riveros Fueron preseleccionados, sacados para el centro de la Media Luna El Potro Filo, montado por don Jorge Oliva De la Asociación Choapa Y la Yegua Divina, montada por Pablo Retamar Asociación Choapa Finalmente, sello de raza, mejor exponente de nuestra raza chilena El Potro Filo, montado por Jorge Oliva Este hermoso hijo del filtrao Asociación Choapa Felicitaciones Será inicio al tercer animal de la serie de campeones Bien amigos míos, ya tenemos las colleras que ingresaron al tercer animal Y collera uno en el sector de la Piñera Asociación Los Andes, Cruz Rincolás Los Andes, Cruz San Esteban Con Alberto Galdami, José Luis Ortega Corriendo el Periquito y el buen amigo Con exactamente revuelo en la Piñera Es un punto malo Están corriendo con siete puntos buenos Los parciales con tres y cuatro Quiero contarles a los amigos de más rodeo Que el delegado oficial es don Jorge Oliva Oliva Jurado oficial don Felipe Liras Pillaga Secretario don Cristian Tapia La collera sale con un punto malo, cierto El revuelo un punto malo José Luis Ortega corriendo el buen amigo Un hijo lapionado a la mano de adelante Están con siete puntos buenos Juan Alberto Galdami al arreo Vamos, vamos Ay, nada Cero puntos Cero puntos Sí señor, cero puntos Juan Alberto Galdami Galdami corriendo el Periquito Este es un hijo del acertijo El que corre A la mano de atrás Y nada amigos míos Nada, nada, nada Eso cero puntos Vamos, vamos Vamos, vamos Estamos con siete Menos uno son seis José Luis Ortega en el buen amigo La mano de adelante Media luna Casi repleta diría yo Hermoso recinto Acá en la cuarta región de Coquimbo La comuna de Salamanca Es cero puntos amigos míos El novillo se detuvo en la zona de postura Quedan con uno malo al parecer Carrera corrida un punto malo Así es Carrera corrió un punto malo Bajan a seis Corre la carrera dos De la asociación Chihuahua Quien es de Trennúñez Pagana Orellana En Misterio y Roto Lazo Corriendo la collera dos amigos míos De la asociación Choapa Del Club Río Choapa Don Len Núñez y Fabián Orellana En Misterio y Roto Lazo Con siete puntos buenos Parciales de cuatro y tres Están corriendo Que este que es el tercer animal De la serie de campeones Aprovechamos De mandar un gran saludo A toda la familia Y a Don Faruxtuma De allá de la asociación Santiago Oriente Que es de acá Así que para usted Don Faru Un gran saludo a más rodeo Punto bueno Sí, un punto bueno Don Len Núñez Corriendo el misterio A la mano adelante Este un hijo El encachado Viene derecho Totalmente derecho Hay que solamente detenerlo Amigos míos Eso es Entregamos al compañero Lo entregamos Sin cometer falta Estamos con siete puntos Bueno Cero puntos Si es cero puntos Fabián Antonio Orillana Corriendo el roto Lazo a la mano de atrás Este un hijo Lazo anduve Nieto el reservado Bisnieta el estribillo Le damos para atrás Nomás, cierto Mire Caballo derecho Cero puntos Punto malo La mala entrega Exactamente Caballo derecho Cero puntos Y un punto malo La mala entrega El novio volvió Hacia la cancha Tiene que volver Hacia la quincha Vamos, vamos, vamos Hay que hacerla De todas maneras Esta hay que hacerla Don Len Núñez En el misterio La mano Haciendo la última La tercera carrera Y la última La tercera carrera Y la última Si señor Me gustó Cuatro puntos Bueno Quedan con cuántos Estos pertenecen A la asociación Choapa Carrera corrida Cuatro puntos Bueno Carrera corrida Cuatro puntos Bueno Estaban con siete Llegan a once Puntos Bueno La asociación Los Andes Amigos míos El club Rinconada Y San Esteban Don Juan Alberto Caldami Que salud Ortega En Huachaco Y Laberinto Con dos buenos Uno y uno En los parciales También quiero Mandarle un gran Salud a Don Guido Pazalacua Hombre de acá También de la zona Hombre que ha hecho Tanto por el rodeo La verdad que Un saludo Para usted Don Guido Pazalacua Un gran amigo Un punto bueno Un punto bueno Corriendo el Huachaco Y el laberinto Caldami Y Ortega José Luis Ortega La mano Cero puntos Cero puntos Con Alberto Caldami Corriendo Huachaco La mano Atrás Tijera La tajada Un punto malo Tijera La tajada Un punto malo Miren José Luis Ortega En el laberinto Adelante Cierto Don Justo Con Alberto Caldami En un hijo Enladino Es el Huachaco José Luis Ortega Sí señor Vamos a ver Qué pasa Con esta collera Que representa A la asociación Los Andes De los clubes Rinconales Los Andes San Esteban Nada De nada De nada Amigos Es el cero punto Están con dos buenos Esta collera queda con Cero mantiene Los dos buenos Corre la collera 10 de la asociación De la asociación Petorca Jorge Jiménez Mauricio Tolosa En vivo El ojo Y enroscado Con un punto Ya tenemos la collera 10 de la asociación Petorca Los clubes Cabildo Y Catapilco Con los jinetes Jorge Heriberto Jiménez Mauricio Tolosa Corriendo El vivo El ojo Y el enroscado Con un punto Bueno Están corriendo Este El tercer animal Cuatro Más cuatro En el primero Y tres puntos Malos En el segundo animal Aprovecho también La oportunidad Que me dan Estas instancias Para mandarle Un gran saludo A don Waldo Carreño Que está acá En la zona Mucho tiempo Un gran amigo Yo amigo De la familia A don Jorge Carreño A su padre Y a sus hermanos Así que para ellos Este saludo Personal Y un saludo De más rodeo Punto bueno Amigos míos Mauricio Tolosa Corriendo El enroscado Un hijo El estimado La mano adelante Estamos con uno Bueno Tenemos dos Hay que hacerlas Nomás De todas maneras Ayayay Cero puntos Cero puntos Sí señor Cero puntos Jorge Geriberto Mena El que corre El vivo El ojo La mano de atrás Corriendo El vivo El ojo La mano De atrás Este un hijo El venenoso Hay que hacerla Compañera Hay que hacerla Nomás Hay que hacerla Eso es Eso es Son tres buenos Tres puntos buenos Tres puntos buenos Tres puntos buenos Mauricio Tolosa La mano adelante Buscando la tercera Tajada Vamos Mauricio Tu compañero Le marcó tres Para atrás Tú le pones Cuánto Te lo gritamos Te lo gritamos Te lo gritamos Para allá Cobrará Raspada cero puntos Raspada cero puntos Carrera corrida Cuatro puntos buenos Carrera corrida Cuatro puntos buenos Están con uno Llegan a cinco puntos buenos Corriendo la última collera Del tercer animal Bien amigos Corriendo la collera Trece Que da término Al tercer animal De esta serie De campeones Asociación Los Andes De los clubes Rinconada De los Andes San Esteban Juan Alberto Galdame Y José Luis Ortega En la catrina Y aceituna Con nueve buenos Cinco cuatros Los parciales Están corriendo Hasta aquí El tercer animal Aprovechando Y sigo con los saludos A todos los amigos Quiero enviarle Un gran saludo A don Luis Ponce De la asociación Meripilla Sí señor De la comunidad De la comunidad De Meripilla A esa zona Linda zona Guasa de Meripilla Y a su familia A señora María A sus hijas A su madre ¿Cierto? Un gran saludo De Marrodeo Lucho Punto bueno Así es punto bueno José Luis Ortega En la aceituna Ni hija En la acertijo El que va corriendo A la mano al lente Usted lo ve A través de Teletrack Televisión Por supuesto Y más rodeo Pasión chilena Vaya ya hay Cero punto Cero punto Si es cero punto Juan Alberto Galdame En la catrina Es el que corre A la mano de atrás Es una hija del justiciero Es una hija del justiciero Es una hija del justiciero Se ve de todo No hay nada No señor No hay nada No hay nada Cero punto José Luis Ortega En la aceituna A la mano Buscando la tercera Atajada Vamos don José Luis Hay que hacerla De todas maneras Hay que hacerla De todas maneras Hay que hacerla Fuera zona Nada Cero punto Uy 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 Quedan me parece Quedan con uno Bueno Vamos a ver Que dice Que canta Secretario Don Cristian Tapia Uno bueno Quedan con 10 10 puntos buenos Así es Hemos dado término Al tercer animal De la serie de campeones Nosotros vamos A una pausa comercial Vamos a una pausa comercial Vamos con nuestros Oficiales Estamos con ustedes Espérenos No se vayan Son 5 bolleras Que borran el cuarto Toro Ya volvemos Con más rodeo Empresa de transporte Varmont Líder en el servicio De carga terrestre Con rutas En todo el sur De Chile Y ahora también La zona norte Salidas diarias Desde y hacia Santiago E interciudades Contamos con oficinas Y bodegas propias En todos los puntos De llegada De Iquique a Castro Ahora Varmont Presente en la zona norte Rutas diarias A Iquique Antofagasta Calama Copiapó La Serena Y Coquimbo Varmont Ofrece modalidad De envíos Normal Y Express Con retiro Y entrega En domicilio Contáctenos En clientes Arroba Varmont .cl Fono 02-285-45022 www.varmont.cl En Varmont La seguridad Y entrega A tiempo De su envío Es nuestro compromiso Repuestos Zúñiga Todo lo que Su vehículo Necesita Baterías Amortiguadores Lubricantes Neumáticos Y una gran variedad De accesorios Repuestos Repuestos de las más importantes marcas como Nissan, Chevrolet, Daiwo, Hyundai, Toyota, Kia y Samsung Si menciona más rodeo obtendrá un importante descuento Contáctenos al teléfono 22-64-472-48 Salvador Gutiérrez 7319 Cerro Navia www.repuestoszúniga.cl Carnes RB Una empresa familiar Que por más de 62 años Ha entregado calidad A todos los chilenos Carnes RB Lo espera para atenderlo en sus 7 puntos de venta En donde obtendrá Los mejores precios Y una insuperable atención Carnes RB Del productor al consumidor Masin Limitada Una empresa metalmecánica Con más de 25 años de experiencia Desarrollando ingeniería de alta precesión En procesos de recuperación Mantención Y fabricación de componentes De maquinaria pesada Aplicadas en las distintas áreas mineras Y sectores industriales del país Masin Se desarrolla creándose como soporte E instrumento técnico Y logístico productivo Para satisfacer las necesidades de urgencia Y desarrollo de nuestros clientes Contando para esto Con profesionales y equipos técnicos Preparados Para enfrentar desafíos Visítenos en www.masin.cl Teletrac TV El canal de la hípica Ahora también por Entel Hogar Todos los días Lo mejor del turf Por el canal 221 Con el desarrollo De cada jornada De competencias En los cuatro hipódromos nacionales Y una serie de programas Con el caballo Como principal protagonista Teletrac TV El canal de la hípica Ahora también por Entel Hogar En la frecuencia 221 Talabartería El Carpincho Especialidad en monturas corraleras Vestuario Y todo tipo de aperos Reparación y arreglos en general Visítenos en nuestros locales San Martín 115 Buin Terminal de buses Local 6 San Fernando Y Avenida Manso 592 Melipilla Talabartería El Carpincho Conservando la esencia Del trabajo artesanal Ciper Repuestos Limitada Empresa líder En la venta de repuestos automotrices Con más de 30 años En el mercado Ofrece a sus clientes Productos de la mejor calidad En las marcas más importantes En Chile Nissan Chevrolet Toyota Suzuki Kia Hyundai Entre otras También está presente En regiones Puerto Montt Chillán Y Rancagua También puede cotizar Y comprar Vía internet Al correo Ventas Arroba Ciper Punto CL Visítenos en nuestra página Triple W Punto Ciper Punto CL Ahorro para tu empresa Sin perder seguridad Control A la medida de tu negocio Punto a punto Controlando la eficiencia De tus procesos Protege lo que más te gusta Hablemos de tus necesidades Y de nuestras soluciones Disfruta tu pasión Sin perder seguridad Porque queremos hacer tu vida Más simple WiseTrak En tu negocio Vamos juntos Saga inicio Al cuarto animal De la serie de campeones De este rol Bien amigos míos Ya estamos con ustedes Estamos de vuelta Vamos con el cuarto animal Las cinco mismas colleras Corren el cuarto animal De esta serie de campeones Ya tenemos la collera Número uno Asociación Los Andes Clubes Rincoladas Los Andes San Esteban Don Juan Alberto Caldami José Luis Ortega En Periquito Y buen amigo Con seis puntos buenos Están corriendo El cuarto animal Rodeo oficial que organizó el Cruz Salamanca Este es un de categoría de rodeo provincial especial serie sexo Sí señor Salen con un punto bueno Sí señor salen con un punto bueno Colo y Alberto Caldami en el Periquito La mano adelante Vamos a ver qué pasa Están con seis Están con seis Son dos malos Dos puntos malos Son dos malos Son dos malos Dos puntos malos Corriéndose el cuarto animal de esta serie de campeones Rodeo oficial del Cruz Salamanca Provincial especial serie sexo Caldami nada Cero puntos Cero puntos Tienen uno Tienen dos Pasada Menos Tres Carrera corrida Tres puntos malos Carrera corrida Tres puntos malos Estaban con seis Bajan a tres puntos buenos Así es corriendo ya la collera 2 En el cuarto animal Asociación Choapa Del Del Cruz Río Choapa Dolen Núñez y Fabián Orellana En Misterio Rodeo Lacho Con once puntos buenos Meni Tolosa Gatami y Ortega enseguida Última collera de la serie Enviamos un gran saludo a todos los amigos Corraleros Cierto A todos los guasos De todo Chile De este largo y angosto país Este hermoso país llamado Chile Un punto bueno Punto bueno Si es Fabián Orellana En el roto Lacho La mano adelante Don Lel Núñez La reba están con once Doce Viene derecho Totalmente derecho Solamente deténgalo Eso es Vamos a sacarlo un poquito más de puntaje Cierto Eso cero puntos Cero puntos Cero puntos Ahí cero puntos Lel Núñez en el misterio La mano de atrás Vamos 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 Bueno el toro Bueno el toro Bueno el toro Bueno el toro Cero puntos Si señor Fabián Orellana Buscando la última Atajada Cierto La tercera carrera No va a hacer nada No 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 es Cero puntos Quedan con Uno bueno Carrera Correa Correa Un punto bueno Si señor Carrera Correa Correa Un punto bueno Estaban con once Llegan a doce puntos Bueno Corriendo ya amigos míos La collera 7 de la asociación Los Andes de Juan Alberto Galdame José Luis Ortega en Guachaco y Laberinto Con dos puntos buenos Están corriendo el cuarto animal Tijera en la viñadera Un punto malo Collera que sale con un punto malo Desde la viñadera amigos míos Por la tijera José Luis Ortega en el Laberinto a la mano Don José Luis Ortega En el Laberinto a la mano Cero punto Cero punto si es Con Alberto Galdame en el Guachaco El que corre la mano de atrás El que corre la mano de atrás Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Bonita y grande Cuatro puntos buenos Cuatro puntos buenos José Luis Ortega en el Laberinto a la mano de atrás Vamos Don José Luis Ortega A lijar nomás A la guatita Tres puntos buenos Tres puntos buenos Ocho Diez, once Uy Seis puntos buenos Seis puntos buenos la carrera Están cuando llegan a ocho puntos buenos Corre la collera Diez de la asociación Petorca Tenemos ya la collera Diez conmigo corriendo el cuarto animal La asociación Petorca De los clubes Capildo y Catapil Don Jorge Mena y Mauricio Tolosa En vivo el ojo y enroscado con cinco buenos Están en estas instancias de la serie de campeones También aprovechamos de enviarle saludo A los amigos de la asociación Talagante A Don Hugo Oranea A Don Enrique Santi Presidente del club Estandarte Corralero Y a todos los presidentes por supuesto Dirigente Punto bueno Así es, punto bueno Jorge Mena en el biólogo Corriendo la mano adelante Salen con un punto bueno Bueno, un punto bueno Un punto bueno Ahí, ya, ya, ahí Muy al justo Caballo derecho cero puntos Caballo derecho cero puntos Mauricio Tolosa en el enroscado Corriendo la mano de atrás Vamos Mauricio Hágalo nomás Para atrás y a cobrar Cumple con el requisito del reglamento ¿Qué cree usted señor televidente? Son tres puntos buenos Son tres buenos Efectivamente Tres puntos buenos Y así lo ve y lo aprecia El juego oficial Don Felipe Lira Y Aspillaga Son tres buenos Le mandamos Tres, cuatro más ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tres puntos buenos Tres puntos buenos Tres puntos buenos Quedan con cuenta Así es amigos míos Ya dando término Al cuarto animal De la serie campeona Asociación Los Andes Don Juan Alberto Galdame José Luis Ortega La Catrina Y Aceituna Con diez puntos buenos Están corriendo El último animal De la serie de campeones De los cuatro Seguimos aprovechando De estas instancias De enviar saludos gratos A Don Felipe Blanco Un gran amigo De De Mas Rodeo Amigo personal Don Felipe Para la familia Para usted un abrazo Un saludo a Mas Rodeo Hombre de campo Hombre De tradiciones Rebueno a Piner un punto malo Como también Queremos Y la verdad que a nombre De todo el equipo De Mas Rodeo Queremos enviarle Un gran saludo A la revista Entre caballos y Rodeo De Casablanca A la señora María Soca Jaqueline Correa A Paulina Correa A toda la familia Salen con un Con cero puntos Eso es Es el revuelo La Piñadero Tacoyera corriendo El cuarto animal Con diez puntos buenos Cierto menos uno Son nueve Con Alberto Gardame Venía la mano Hace cero puntos Sí señor José Luis Ortega En La Aceituna Mire Tijera en la cancha Un punto malo Tijera en la cancha Un punto malo Ayayay La Aceituna A la mano Vamos a ver Qué pasa con esta collera Estaban con diez buenos Ya tienen un dos malo Están con ocho Y como también Le enviamos un saludo A la A Merio Un gran saludo De acá De Marrodé De todo el equipo Juan Alberto Gardame La Catrina La mano Tres buenos Tres buenos Tres buenos Tres puntos buenos Quedan con Un Uno Quedan con once Tenían diez Más uno Son once Amigos míos Me parece Señor director Que hay empate Para definir los campeones Resultado parcial lo escuchamos al secretario, don Cristian Tapia. Así es, se encuentran empatados los campeones, te lo de la collera 2 de la asociación Choapa, de Len Núñez y Fabián Orellana, en Misterio Rotolacho, con 12 puntos bonos. Y la collera 10 de la asociación Petorca, Jorge Mén y Mauricio Tolosa en vivo, el ojo y enroscado con 12 puntos bonos. Y los terceros campeones, es para la collera número 13 de la asociación Los Andes, Juan Alberto Galdami, José Luis Ortega, en la Catrina de Aceituna, con 11 puntos bonos. Son los terceros campeones de este rodeo. Vamos inmediatamente al desempate por los campeones de este rodeo organizado por el Club Salamanca. Corriendo por el desempate del primer lugar de la serie, la collera 2 de la asociación Choapa. Bien, amigo mío, corriendo por el desempate de los campeones del rodeo, la collera 2 de la asociación Choapa, Len Núñez y Fabián Orellana, en Misterio Rotolacho, con 12 puntos buenos, llegaron al desempate por los campeones. Rodeo organizado por el Club Salamanca, Club de Rodeo Salamanca. Punto malo, sí señor, ese es el revuelo. Vuelta atrás del noillo de la millera, un punto malo. La collera sale con un punto malo, Don Fabián Orellana, corriendo el rollo, roto del hacho, la mano adelante, ¿qué pasó? Ah, se cagó, se cagó el manco. En consecuencia, el primer lugar de la serie, nos tiene la collera 10 de la asociación Petorca, de los señores Jorge Mene, Mauricio Tolosa, en vivo, loco y en costado, con 12 puntos buenos. Gracias. Bien, amigo mío, la verdad que corriéndose el desempate, cierto, por los campeones, el caballo del... el misterio, cierto, de que lo corría Don Len Núñez, se lesionó, por lo tanto, se retiran. Así es que, en definitiva, la serie, y la definición de esta serie de campeones, queda de la siguiente forma. Campeones del rodeo, la collera 10 de la asociación Petorca, de los clubes Cabildo, Catapilco, Don Jorge Mene, y Mauricio Tolosa, en vivo, el ojo y en roscado, con... con 12 puntos buenos, sin correr, cierto, el desempate, cierto, ya no hay nada que hacer. Y los vicecampeones, la collera 2 de la asociación Choapa, Don Len Núñez, y Fabián Orellana, con 12 puntos buenos, en el misterio y rotolache. Los terceros campeones, cierto, en la collera número 13, asociación Los Andes, Rubén Galdámi, José Luis Ortega, en la Catrina y Aceituna, con... con 11 puntos buenos. Bien, amigos míos, nosotros los invito, a que vamos a una... vamos a una pausa comercial, vamos con nuestros grandes oficiadores, y estamos con ustedes, estamos en las entrevistas correspondientes a los campeones de este rodeo, organizado por el club Salamanca, aquí en este hermoso, pero hermosos paisajes, que tiene este norte de Chile, no se vayan, espérenos, estamos con ustedes inmediatamente. Ya volvemos con Más Rodeo. Más Inlimitada, una empresa metal mecánica, con más de 25 años de experiencia, desarrollando ingeniería de alta precesión, en procesos de recuperación, mantención, y fabricación de componentes, de maquinaria pesada, aplicadas en las distintas áreas mineras, y sectores industriales del país. Más In, se desarrolla creándose como soporte, e instrumento técnico y logístico productivo, para satisfacer las necesidades de urgencia, y desarrollo de nuestros clientes, contando para esto, con profesionales y equipos técnicos, preparados, para enfrentar desafíos. Visítenos en www.masin.cl CIPER Repuestos Limitada, empresa líder en la venta de repuestos automotrices, con más de 30 años en el mercado. Ofrece a sus clientes, productos de la mejor calidad, en las marcas más importantes en Chile, Nissan, Chevrolet, Toyota, Suzuki, Kia, Hyundai, entre otras. También está presente en regiones, Puerto Montt, Chillán, y Rancagua. También puede cotizar y comprar vía internet, al correo ventas arroba CIPER punto CL. Visítenos en nuestra página, www.ciper punto CL. Ahorro para tu empresa, sin perder seguridad. Control a la medida de tu negocio. Punto a punto controlando la eficiencia de tus procesos. Protege lo que más te gusta. Hablemos de tus necesidades y de nuestras soluciones. Disfruta tu pasión sin perder seguridad. Porque queremos hacer tu vida más simple. Wistrack, en tu negocio vamos juntos. Carnes ERB, una empresa familiar que por más de 62 años, ha entregado calidad a todos los chilenos. Carnes ERB lo espera para atenderlo en sus 7 puntos de venta, en donde obtendrá los mejores precios, y una insuperable atención. Carnes ERB, del productor al consumidor. Empresa de transporte Varmont, líder en el servicio de carga terrestre con rutas en todo el sur de Chile, y ahora también la zona norte, salidas diarias desde y hacia Santiago e interciudades. Contamos con oficinas y bodegas propias, en todos los puntos de llegada de Iquique a Castro. Ahora Varmont, presente en la zona norte, rutas diarias a Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó, La Serena y Coquimbo. Varmont ofrece modalidad de envíos normal y express, con retiro y entrega en domicilio. Contáctenos en clientes, arroba Varmont.cl Fono 02-285-45022 www.varmont.cl En Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Repuestos Zúñiga, todo lo que su vehículo necesita, baterías, amortiguadores, lubricantes, neumáticos y una gran variedad de accesorios. Repuestos de las más importantes marcas como Nissan, Chevrolet, Daiwo, Hyundai, Toyota, Kia y Samsung. Si menciona más rodeo, obtendrá un importante descuento. Contáctenos al teléfono 22-644-7248. Salvador Gutiérrez, 7319 Cerro Navia, www.repuestoszúniga.cl Talabartería El Carpincho, especialidad en monturas corraleras, vestuario y todo tipo de aperos, reparación y arreglos en general. Visítenos en nuestros locales, San Martín 115 Buin, Terminal de buses Local 6 San Fernando y Avenida Manso 592 Melipilla. Talabartería El Carpincho, conservando la esencia del trabajo artesanal. Entérate de toda la actualidad de la equitación chilena a través de Punto Ecuestre, una completa revisión a esta tradicional disciplina con notas a sus protagonistas y el resumen de los más importantes torneos. Martes, Punto Ecuestre, lo mejor de la equitación chilena. ¿Cómo vio Don Juan esta serie de campeones? Bueno, estuvo muy complicado, el ganado pesado, bastante complicado y lo más complicado fue que corriamos muy juntos, se pasaron muy pocas collaras al segundo y ahí fuimos corriendo muy seguido, así que los caballos se cansan al descantar. Pocas collaras que ingresaron al segundo, tercero y cuarto animal. Claro, además había que luchar harto en la Piñadeza con ellos, ganado pesado, como les digo, entonces se agotaban los caballos, un caballo un poco más nuevo, entonces se agota más que un caballo más diablo, así que, pero bueno, estábamos ahí, ir sumando la poca. Así es el rodeo, yo creo que es una gracia que todo hombre hagan rodeo aquí en los rincones, pero no se sabe a lo que viene, así que, por lo menos, premiábamos, anduvimos bien y, bueno, había que llegar hasta ahí nomás, los puestos que necesitábamos, pero no se pudo. Agradecemos el barco musical del conjunto alborada con un parque, no se puede crecer una factura que tendría, pero, bueno, así es el deporte, no queda de otra, así que, pero contento, igual fue una cuellera que armamos ayer en el camión, no pensábamos correr estos dos caballos juntos, pero las libres nos juntamos y la verdad que nos fue bastante bien, así que, bueno, a pensar, a ver qué se hace la semana y, a seguir adelante, no es posible. La verdad que el rotolacho, que lamentable, la verdad, las cosas aquí para nosotros es bien complicadas, porque por ahí no hay una décima décima, ya del cuarto de oro, teniendo ganas de salir primero, se lesiona al salir de la piñadera, no hay más fuerza que darte, ahora es que lo que nos dice el veterinario y ver qué es lo que se hace con él. No, perfecto, la verdad que cuéntenos un poco, ¿qué fue lo que les pasó realmente? Mira, primero que todo nos salió un novillo, el novillo se nos salió de la piñadera, después nos checa en el último novillo, salimos por la última vuelta y en el puerto voy notando que es la última, al abrir la puerta, se me tropieza y ahí siento un dolor, me paro automáticamente para poderlo sacar y retirarlo. Saludos a toda la gente, sí, contento, fue un rodeo difícil, complicado, sobre todo al término, cuando se empate, pero así son los rodeos, así son los rodeos realmente para el norte, que es muy difícil esto, se hace padre también acá, toda la gente acá, así que contento, porque nunca es fácil, así que muy contento por lo realizado, ya se mejorarán los caballos, los toros. Es bastante público, primero, darle las gracias por todo, y acá, ustedes, siempre la gente es muy entusiasmada en estos rodeos, son difíciles estos rodeos para acá, así que, ¿qué le puedo decir? pues contento, agradecido a mi padre, a los caballos, Mauricio, todo bien, así que, ¿qué quiere que le diga? Contento. Una inauguración extraordinaria, un casino que cualquiera se lo querría, en realidad. Así es, don Patricio, la verdad que, nuestras nuevas instalaciones, es un esfuerzo de año, la verdad que, han pasado generaciones, mejorando nuestra infraestructura, y bajo mi periodo, de mi presidencia, gracias al apoyo, de la empresa privada, como, mi compañero, Pelambre, a través de su proyecto, programa, Salamanca, Salamanca Vida, y de don Gerardo Rojas, nuestro alcalde, que se ha puesto las pilas, y que, pues es un importante, aporte, para la construcción, de nuestra hermosa, ocasión, tal vez uno de los mejores, casinos de Chile, mucha gente, en la inauguración, así, así es, pues la verdad, que nuestro valle, de Chuapa, puede ser, digamos, gente, gente de campo, la verdad que, son los más aficionados, de hecho, se vive más, del campo, que de la minería, aquí, se hacen muchos rodeos, en nuestra zona, y es muy amplio, el valle, es muy largo, y la verdad que, aquí el rodeo, prende en todos lados, este pueblo que, no hay ningún pueblo, que no tenga su medialuna, y que no haga sus dos, tres rodeos al año, de distintas categorías, desde, de los federales, los laborales, o gente que participa, rodeos, de forma sin, sin carne, como pichanga, pero aquí, la verdad que el rodeo, se vive, se palpa, usted ve el público, que sea un rodeo, más chico, digamos, de segunda categoría, el público, igual nos acompaña, aquí se viven, realmente, las tradiciones. Un rodeo, más ya realizado, estamos en plena, comenzando, en realidad, temporada grande, cierto, y las colleras, quieren llegar, a los clasificatorios, y por qué no, a un campeonato nacional, pero los objetivos, se van cumpliendo, ya tenemos, primero, segundo, tercero, requisito, y puntaje, acá, en la cuarta región, región de Coquimbo, cierto, específicamente, acá en la comuna de Salamanca, así que, por lo tanto, lo conversamos con su presidente, le enviamos un gran saludo, a todo el directorio, de toda la gente, tiene una hermosa media luna, un hermoso recinto, y un casino, que cualquiera se lo quisiera, ya lo dijimos, acá, inaugurado, este bien, esta semana, cierto, por el alcalde, y por todas las autoridades, así que, para ellos, las felicidades, y este saludo grande, de más rodeos, bien amigos míos, quiero dejar los invitados, para que los juntemos, la próxima semana, cierto, vamos a, a juntarnos, vamos a estar en algún rodeo, si señor, usted me lo dijo, señor director, vamos a estar, en el escolar, que organiza, la asociación, Melvilla, Feroz, cierto, allá, en esa hermosa, media luna, Carlos Zavala, en el parque Chocalán, y vamos a decir nuevamente, pero con orgullo, con ganas, con entusiasmo, porque el rodeo es eso, es pasión, es vida, más rodeo, pasión chilena. Date la vuelta, niña, date la fuerte, ahora ven si baila, y nos vemos en el próximo video.